¡Qué día! Se ha hecho historia, Bitcoin ha recaudado 94 mil dólares, es una locura, e incluso podríamos ver a Bitcoin en los 100 mil dólares esta semana. Así que, en este episodio, vamos a echarle un vistazo rápidamente a Pepe Desencadenado una vez más. Si ya conocen a Pepe, la rana, entonces sabrás que Pepe Desencadenado es la rana más pequeña, que en mi opinión, tiene un potencial aún mayor. Bueno, lo que podemos ver es que, básicamente, la ICO de Pepe Desencadenado se dirige a una recaudación de 35 millones de dólares. Bueno, eso ya está hecho y ya está dado. Podemos ver que Pepe Desencadenado ya tiene más de 40 millones de dólares en su recaudación. ¡Qué locura! Y esta es una nueva ICO en el espacio criptográfico, que potencialmente será una de las más grandes de todo el mercado. Estoy seguro de eso. Recaudaron más de 40 millones de dólares. Y aquí dicen que es la última oportunidad para comprar antes de que salga al mercado y salga a los exchanges de primer nivel y suba muchísimo. Ya sabemos que los exchanges a los que podría entrar es a Binance, Coinbase, Robinhood, algunos de esos grandes exchanges. En mi opinión, si eso pasa, esta será una moneda con una capitalización que subirá muchísimo. Ya que, mira, actualmente tiene una capitalización de mercado baja y tanto impulso detrás de ella, tanta gente comprando e invirtiendo, podría ser que se convierta en una criptomoneda con demasiado potencial. Y podría ser una oportunidad para multiplicar nuestro dinero unas 100 veces. Entonces, si te gusta cómo te suena eso, quédate en este video porque vamos a hablar más sobre este proyecto en un momento. Así que, atentos. Chicos, básicamente, hace 5 días leí este artículo cuando esta criptomoneda alcanzó la meta de 35 millones. Y, básicamente, están especulando que esta criptomoneda se podría multiplicar entre 100 a 1000 veces. Dice que el sector de las monedas meme rompió todos los récords y superó su máximo histórico del 2021, después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Chicos, yo les voy a ser sincero. Para mí, las monedas meme todavía tienen mucho margen de crecimiento. Y, para mí, van a seguir creciendo demasiado en este ciclo que estamos viviendo. A ver, ¿qué pasó recientemente con PPS Encadenado? Nos preguntamos. ¿Por qué está subiendo tanto? Hubo una ballena, justo aquí, mira, que compró 62 mil en PPS Encadenado. Por supuesto, son muy optimistas con esta narrativa. La verdad, la gente tiene fe en este proyecto. Y, mira, la misma billetera que termina en C942, en realidad, compró la friolera cifra de 169 mil dólares en PPS Encadenado. O sea, eso es una locura. Por supuesto, podemos ver mucho más revuelo en torno a esto. Mucha anticipación en torno a esta moneda. Y eso me gusta bastante. La gente está muy pendiente de este proyecto. Chicos, todos conocemos la trilogía del impulso del bombeo. La moneda meme en sí, la cultura y la temática detrás de ella, la comunidad y la cultura, por supuesto. Un poco de utilidad fundamental en el costado. Eso es clave para las monedas meme. Creo que PPS Encadenado ofrece todo esto en un solo conjunto. Puedes encontrar todas estas características aquí. Y eso puede hacer que la criptomoneda suba demasiado. Puedes ver que tiene un intercambio descentralizado. Tiene un puente y tiene un explorador de bloques. Además de que tiene staking. Tiene una subvención para desarrolladores. Es una locura todo lo que ofrece. Tiene todas estas características que lo convierten en un proyecto muy alcista. Y crean como esa triple apuesta para que, con suerte, sea una moneda que nos haga multiplicar nuestro dinero unas 10 o 100 veces. Sin duda es un proyecto a tener en cuenta. Investiga un poco al respecto a ver qué te parece. El enlace te lo voy a dejar debajo de este video por si quieres comprar. Comprar es muy sencillo. Simplemente conectas una billetera de Metamax o la que tengas ahí. Y lo que tienes que hacer, obviamente, es ir al sitio web oficial. Y en la parte inferior izquierda, o justo debajo de esta sección, vas a ver dónde está el precio. Acá puedes conectar la billetera, conectas una billetera, como te digo, de Metamax o la que tengas. Asegúrate de que tengas fondos, obviamente, y convierte los Ethereons o los USDT en la cantidad de monedas de PPS encadenado que deseas comprar. Una vez que se active la pre-venta, puedes reclamar esos tokens en el sitio web en tu billetera. Luego, puedes venderlos, moverlos, hacer lo que sea con ellos. Entonces, si quieres hacer esto, aprovecha, muchachos, ya que podremos estar ante una oportunidad bastante buena. Realmente soy muy optimista, muchachos. Mira, además de que tienen 54.000 seguidores en sus redes sociales, su adelanto del producto ya está disponible, por lo que podemos obtener un adelanto de cómo se ve. Y la verdad es que, si lo vemos, se ve increíble. Pero sí, el impulso es enorme para esta moneda. La gente está comprando. Vale la pena echarle un vistazo si eres optimista con respecto a las monedas meme. Especialmente a esas alternativas de Pepe. Sabemos que Pepe es grande y Bitcoin está volando. Si juntamos todo esto, podríamos ver a las monedas meme absolutamente alcistas en las próximas semanas. Se podrían disparar. Echale un vistazo a Pepe desencadenado. Tienes el enlace debajo. Chicos, espero que hayas disfrutado del video. Espero que decidas investigar también antes de comprar. Investiga, muchachos. Mira, si todo va por buen camino, acá dice que faltan 22 días y el precio sigue subiendo. Entonces, si quieres ingresar a la entrada de la preventa más baja, lo puedes hacer en este momento. Que apenas llevan 40 millones de dólares recaudados. El precio es de 0.0129. Así que pilas, muchachos. Esta será una de las monedas memes más masivas que se va a lanzar en los próximos días. Yo creo que con esto podremos multiplicar nuestro dinero. Pero como siempre te digo, esto no es un consejo financiero. Investiga antes de invertir. Chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima.